Hidalgo Noticias MX presenta Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación Y quienes están a cargo del cuidado, pues sintieron que podían entrar por la fuerza Yo lamento mucho esto, también aprovechar para decirle a los presidentes municipales Porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar Es en la Cámara de Diputados La función exclusiva de la Cámara de Diputados Es la aprobación del presupuesto El Ejecutivo envía proyectos Tanto el proyecto de la ley de ingresos Como el presupuesto Incluso el presupuesto envía El presupuesto que a la vez Le entrega el Poder Judicial Que no lo puede tocar Se envía Igual en el caso de los órganos autónomos Al Poder Legislativo En el caso de la ley de ingresos La tiene que revisar y aprobar En su caso La Cámara de Diputados Y la Cámara de Senadores Ya la aprobó La ley de ingresos La Cámara de Diputados Falta que la apruebe la Cámara de Senadores Luego de que se aprueba la ley de ingresos Pues es la ley Que permite contar Con recursos Para financiar El presupuesto Una vez que se aprueba la ley de ingresos Ya Es Facultad exclusiva De la Cámara de Diputados Ya no interviene Ni siquiera La Cámara de Senadores Para Aprobar El presupuesto Entonces Me extraña mucho Que esto No lo sepan Los presidentes municipales No es Aquí Lo que pasa es que había Un asunto político Eso Piensa que fue un asunto político Sí La protesta de ayer Ganó Deseos de provocar Una provocación De los Presidentes municipales Del PAN Yo les también Recomendaría Que Si ellos Quieren Tener más Presupuesto Que Lleven a cabo Y en eso Si les ayudamos Les damos la fórmula De cómo ahorrar Bajar los sueldos De los Altos funcionarios públicos Cuánto ganan Los presidentes municipales Cuánto ganan Los regidores Si bajan Los gastos Ahorran Si no compran Vehículos De lujo Si no viajan Constantemente Al extranjero Y si evitan La Corrupción ¿Qué pasaba Antes? Por eso Todo este Desconcierto Que al mismo tiempo Lleva A reacomodos Que hay que entenderlo No Tampoco Al armarse Negociaban Les decía yo De que Ahora Por ejemplo Están pidiendo Que Se aumente El déficit Es decir Que el gobierno Contrate Deuda Para tener Más dinero Están hablando De que Si se Aumenta El déficit Se pueden Tener 25 mil millones De pesos Adicionales Y esa Bolsa Repartirla Pero nosotros No podemos Hacer eso Nosotros Tenemos que Tener Finanzas Públicas Sanas Y Estamos Convencidos Que si no Hay corrupción Y haya Austeridad Republicana El presupuesto Rinde Y alcanza Nada más Miren Seis mil millones Nos estamos ahorrando Este año Porque no hay Atención médica Privada Para los altos Funcionarios Públicos Que se hacían Hasta cirugía Plástica Hasta se Estiraban A costillas Del erario Seis mil Millones Nos estamos Ahorrando Por eso Otros seis mil Millones Nos estamos Ahorrando Nada más Porque ya No hay La caja De ahorro Especial Para los Altos Funcionarios Públicos Les explico En qué Consistía Esa caja De ahorro Especial Bueno Ustedes Seguramente Lo saben Pero me Interesa Que lo Sepa La gente Si un Funcionario Ganaba Doscientos mil Pesos Dejaba De ahorro El diez Por ciento Veinte mil Y el gobierno Con el dinero Del presupuesto Que es dinero Del pueblo Le aportaba Otros veinte mil Al mes De modo Que ahorraba Cuarenta mil Cuando ese Funcionario Se iba Del gobierno O cambiaba De trabajo Y esto Lo hicieron Funcionarios Del más Alto nivel Famosos Nada más Que eso Ya les toca A ustedes Investigarlo Ustedes Que son Mirones Profesionales Bueno ¿Cuánto Costaba Mantener Esa Caja Al año? Seis mil Millones ¿Cuánto Nos estamos Ahorrando También Que eso Genera Molestias No es Por eso Que hay Cuestionamientos Al gobierno Pero También Nos estamos Ahorrando Seis mil Millones De pesos En publicidad Es que Lo Ejercido El año Pasado En publicidad Fueron Alrededor De diez Mil Millones De pesos Y ahora Pues vamos A ejercer Alrededor De cuatro Mil Pero lo Ejercido Del año Pasado No quiere Decir Que haya Sido Todo Estamos Hablando De lo Que se Presentó Como Gasto Porque Habían Extras Entonces Todo Esto Son Ahorros Que Nos Ayudan A Que Haya Presupuesto Y No Tengamos Que Aumentar Impuestos Ni Crear Impuestos Nuevos Ni Que Haya Déficit Para Aumentar La Deuda Claro Que Causa Molestias Por ejemplo Cuánto Se le Entregaba A las Organizaciones Sociales Civiles Miles De Millones De Pesos Ya Eso Ya No Se Hace Así Todo el Apoyo Se entrega De manera Directa A los Beneficiarios ¿Cuál Reporte? El que Hablan Los Perdón Soy Antonio López Del periódico La Razón Los Presidentes Municipales De lo que Están Quejando Es que Se Les Recortó Prácticamente O Que En el Proyecto Se Les Contempla Recortar Prácticamente Cinco Mil Millones De Pesos De Diversos Fondos Uno De Ellos Es Un Fondo Minero Otro De Ellos Es Un Fondo Que Se Les Destinaba Para Los Pueblos Mágicos Y Uno Que Es Del Que Más Se Quejan Es Del Fortamun Fortaseg Me Parece Que Es Destinado Precisamente Para Pues Para La Seguridad Preguntar Si En el Proyecto Que El Ejecutivo Envió Venían Previstos Estos Recortes Y También Usted Ayer Hablaba De Derroche Que Nos Platique Si Considera Que Hay Derroche En Los Municipios Claro Que Si Hay Derroche En Los Municipios Hay Que Hacer Una Revisión Nada Más Que No Nos Corresponda A Nosotros Porque Los Municipios Son Libres Es Como Lo Del Poder Judicial O Poder Legislativo Pero Aquí Hemos Hablado De Que Hay Regidores Que Ganan 150 Mil 200 Mil Pesos Al Mes Regidores Y Que Para Firmar Por Una Obra Para Que Le Aprueben Un Informe Al Presidente A veces Que Les Tienen Que Dar Dinero Adicional Eso Es General No No Hay Recorte Es Lo Que Establece La Ley Existe La Ley De Coordinación Fiscal Nosotros No Podemos Transferir Menos Recursos De Los Que Establece La Ley El Gobierno Federal Recauda Y Mediante Una Fórmula Se Transfieren Fondos A Los Estados La Mayoría De Los Estados Integran Su Presupuesto Con Participaciones Federales Son Muy Pocos Los Que Tienen Ingresos Propios O Un Porcentaje Considerable De Ingresos Propios Creo Que La Ciudad De México Debe Tener Como Un 60% De Su Presupuesto De Ingresos Propios Pero Hay Estados En Donde Hasta El 95% De Su Presupuesto Son Participaciones Federales Es Una Fórmula De Transferencia De Recursos Que Está Establecida Por Ley Y De Eso Que Se Transfiere A Los Estados Un Porcentaje Va A Los Municipios Por Ley En El Caso Del Fondo Minero Existe Un Alegato Una Controversia En La Suprema Corte De Justicia Porque Nosotros Sostenemos Que Esos Fondos Tienen Que Ir A Los Pueblos Mineros A Los Municipios Mineros Y Que Los Tiene Que Entregar La Federación Y Sostenemos Esto Porque Ese Impuesto Se Creó Hace Cuatro Años Y Se Enviaba A Los Estados Y No Bajaba A Los Pueblos Me Tocó A Mí Tengo La Experiencia De Ir A Un Municipio Minero De Chihuahua Guadalupe Y Calvo De Una Asamblea Les Pregunté A Los Ciudadanos Si Sabían De Ese Fondo Y Si Había Llegado Nadie Sabía Y Si Llegaba Hacían Uso De Ese Recurso Para Otras Cosas Entonces Decidimos Que Esos Recursos Van También A Entregarse De Manera Directa A Los Beneficiarios Esto Generó Una Controversia Que Está Por Resolverse En el Poder Judicial Pero No Hay Legalmente Nada Por Eso Sostengo Que Se Equivocaron De Ventanilla Porque Incluso Si Fuese Que Se Les Están Quitando Estos Cinco Mil Millones El Poder Que Tiene La Facultad Para Decidir Sobre El Presupuesto Pues Es El Poder Legislativo Si No Se Les Da Recursos Están Amenazando Con Pues Venir Con Al menos Diez Mil Personas Aquí A Palacio Por Una Parte Y Por La Otra Cerrar El Aeropuerto Que Les Diría Pues Que Ejercan Su Derecho De Manifestación Que Vengan Temprano Más Seguido Que Se Levanten Temprano Este Cuando Menos Una Semana Pero No A las Siete Porque A las Siete Ya Empezó La Conferencia Que Vengan A Protestar A las Seis Para Que Se Tengan Que Levantar A las Cuatro Y Me Un Mes Así Eso Está Mejor Que Cierren El Aeropuerto Eso Solamente Lo Hizo Fox Este Y El Pan O Lo Intentaron Hacer Allá Cuando Lograron Una Concertasesión Con Salinas Entonces Nos Cuestionaban Mucho Cuando Lo Del Reforma Y Ellos Se Aventaron Este Tomas De Carretera Y Cerraron El El Aeropuerto Porque Lo Que Querían Era Una Negociación Una Concertación Está Está Bien Que Este Protesten Y Que Se Manifiesten Pacíficamente Pues Lo Decidieron En la Puerta Porque Sintieron De Que Había Una Amenaza De Que Entraran Por La Fuerza Estaban Forzando La Puerta También Este Atropellando A Los Que Atienden Los Que Están En Atención Ciudadana Los Arrollaron La Crítica Es Por ejemplo A Los Manifestantes Muchas Gracias De Grupo Expansión Perdón Presidente No Se Exageró Porque La Crítica Es Justamente Que A Manifestantes Por Ejemplo Del 2 De Octubre O Incluso De Lo De Ayotzinapa Pues Patearon La Puerta Agredieron Pintaron Y Nunca Se Actuó De Esta Manera Pero ¿Por Que Si Con Los Alcaldes Que También Son Autoridad No Fue La Intención Esa Una Decisión Que Tomaron En La Puerta Sintieron Que Iban A Ser Rebasados Y Tomaron Esta Decisión Yo Le Actúen Así Que Vean Lo Que Hacía Gandhi Mandela Y Luther King Y Que Apuesten A La No Violencia Y Que Se Seren Que Se Tranquilicen Y Que No Mezclen Cuestiones Administrativas Con Asuntos Partidistas Porque Pues Son De El Pan Y Del PRD Son Opositores Nuestros Y La Verdad La Verdad No Tenemos Nosotros Que Ver En Este Asunto Nosotros Mandamos El Presupuesto No Nos Corresponde No Es Como Antes Esto Ya Cambió Además Yo No Voy A Entrar En Componendas Esos Acuerdos En Lo Oscurito O Sobornar Para Gobernar De Eso Se Acabó Las Concertasesiones Nada Garantizar Las Libertades El Derecho De Manifestación Sin Problemas Y Evitar La Violencia No Caer En Nenhuma Provocación La Paz Sobre Todo Pero Si Representaban Un Riesgo Los Alcaldes Presidente Para Actuar De Esa Manera Para Decidir Lanzarles Este Gas Así Sintieron Los De La Puerta Que Estaban Muy Agresivos Y Por Eso Tomaron Esa Decisión ¿La Respalda Usted Respalda Esta Decisión De Haberles Lanzado El Gas Es Que A lo Mejor Eso Evitó Una Situación Más Grave Yo Soy Pacifista Y Luché Durante Muchos Años Por La Vía Pacífica Y Sería Hasta Conveniente Que Se Promoviera Cómo Protestar Con Eficacia Sin Violencia Cómo Acreditar La No Violencia Y Su Eficacia Política Porque Nosotros Claro Que Protestamos Muchísimo Pero Con La No Violencia Una Vez Que Hubo Un Fraude Electoral Había La Costumbre De Tomar Instalaciones Tabasco Si Se Tomaba Una Instalación Pues Se Destruía Se Quemaba Desde luego Que Habían Heridos Y Habían Muertos Es Es El Trópico Y Nosotros Empezamos A Trabajar Para No Tomar Instalaciones Y En Una Ocasión En Vez De Tomar Carreteras De Tomar Todos Los Palacios Municipales Que Lo Podíamos Hacer Porque Se Tenía Mucha Militancia Decidimos No Evitar La Confrontación Vamos A Caminar Iniciamos Un Éxodo Por La Democracia Caminamos 50 Días Desde Villahermosa Hasta La Ciudad De México Y Había Quienes Me Decían ¿Por qué Vamos a ir Hasta allá? Si nos Quedamos Aquí Tomamos La Carretera Del Golfo Van a Tener Que Resolver ¿Para qué Caminar Tanto? Pues No Porque Porque Si Nos Quedamos Ahí Va a Haber Enfrentamiento Y era Evitar La Confrontación Y claro Son Ampollas En En los Pies Y es Dormir En El Suelo Por Eso Qué Bueno Que Ahora Están Protestando Pero Que No Sea Así Y Que Además Sean Constantes 50 Días Y Que Este Duerman En Campamento Porque Así es La Lucha Pacífica Pero Venir Así A querer Enrumpir Y pensar Que De esa Manera Se van A conseguir Las cosas Pues es Un error Y es Muy Responsable Porque Repito Un Dirigente Puede Poner En Riego Su Vida Pero No Tiene Derecho A Poner En Riesgo La Vida De Los Demás Se Tiene Que Cuidar A La Gente Y No Usar Por La Fuerza Usar La Fuerza Nada Por La Fuerza Todo Por La Razón Y El Derecho Y Además Ya Van A Venir Las Elecciones Va Haber Hasta Revocación Del Mandato Y El Diálogo O El Debate Va A Ayudar Mucho Ellos Ya Tuvieron Su Oportunidad Deberían De Estar Ofreciendo Disculpas Porque Se Dedicaron A Saquear A Robar A Destruir A México Y Por Eso No Aceptan Los Cambios Pero Imagínense Si Nosotros Llegamos Aquí Y A La Primera Volvemos A Lo Mismo A Que Sea Más De Lo Mismo Que Pasó En El 2000 Cuanta Gente Estaba Ilusionada Por La Alternancia El Cambio Miren Que Terminó Todo No Solo Más De Lo Mismo Se Agravó La Situación Fue Una Recomposición Del Mismo Régimen Gatopardismo Eso Que Consiste En Que Las Cosas En Apariencia Cambian Para Seguir Igual Lo Mismo La Misma Política Privatizadora El Mismo Saqueo La Misma Corrupción Con El Añadido De Que Desataron La Inseguridad Y La Violencia La Antidemocracia Imagínense Un Movimiento Que Triunfa Con La Bandera De La Democracia Para Quitar Al Partido Que Prevalecía Durante Mucho Tiempo Y Que A Los Seis Años Ya Está Promoviendo Fraude Electoral Dicho Por Ellos Mismos A Los Seis Años Es Como Si Nosotros Ahora En La Elección Del Veintiuno O En La Del Veinticuatro Llevamos a cabo Un fraude Como Lo hicieron Ellos Para Sostenernos En el Gobierno No 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 Somos Iguales Este Cambio Es De Verdad No Es Simulación Y Lo Que Se Demostró Al Final De Cuentas Es Que Son Los Mismos Intereses Distintos Partidos Pero Con Los Mismos Intereses Los grupos Que Se Llegaron A Sentir Dueños De México Apoyando A Un Partido O A Otro De Acuerdo A Lo Que Les Convenía Nada Más Que Llegó El Día En Que La Gente Dijo Basta Y Ya No Les Funcionó Y Ahora Quieren Regresar A Lo De Antes Y Eso Lo Va A Decidir El Pueblo Y El Corrido Lo Dirá Dijo 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 Dijo